Música O sea que usted no tiene que ver nada con esa portería? No, no tiene que ver nada, me pusieron esa demanda pero yo no tengo que ver nada con ella ¿Y dónde quedó ese tío? La piña de allá ¿La piña de allá? ¿Altencorone que le dio? ¿Por qué no estábamos hablando de ustedes, señor? ¿Por qué no estábamos hablando de ustedes este hecho? Bueno, señor, gracias a todos los días